Bueno, pues ya están con nosotros los integrantes del Observatorio Ciudadano de León, un organismo que ya se ganó una presencia por su participación en los diversos temas que atañen a la Ciudad de León y al interés colectivo. Luis Alberto Ramos, su presidente. Gracias, Hernán, gracias al público. Don Eliseo Martínez, que es un gusto tenerlo aquí como siempre, ahora en su papel de observador ciudadano. Igualmente, me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Y Jesús Aguilera, que integran ustedes la Comisión de Gobierno Profesional del Observatorio Ciudadano de León. Gracias, Hernán. A ver, introdúcenos al tema, Luis Alberto. Pues, interésiría aquí con mi querido Jesús. Cuando se hizo el compromiso por León, Eliseo y Jesús estuvieron diseñando todo lo que teníamos que solicitarle a los candidatos para que pudieran cumplir, cumplir a León con una serie de compromisos. Que estuvieron ahí todos menos Córdoba, según me acuerdo. Menos Córdoba, sí. Y bueno, pues aquí Jesús fue muy participativo en ello, junto con Eliseo. Entonces, hoy quieren ver los resultados de cómo vamos. Vamos a hacer un breve recordatorio de qué fue lo que se les planteó. Eran mínimos básicos, no se les estaba pidiendo ningún milagro, ¿no? Es correcto, Arnoldo. En ese momento lo que tratamos es de sintetizar aquellos elementos que a nuestro juicio eran palanca del desarrollo de una ciudad. O de un buen gobierno. El ejercicio fue arduo, porque llegar a hacer menos con más, pues es una parte muy difícil. Pero logramos sintetizar cinco compromisos. Consideramos que esos cinco compromisos representaban tierra fértil para sembrar trabajo y progreso. Y que dados esos compromisos cumplidos, rápidamente podríamos ver el bienestar de un buen gobierno reflejado en una buena ciudadanía. Entre los cinco compromisos, bueno, recordarán, quizás no lo recuerden todos, pero el primer compromiso tenía que ver con que el dinero público será sagrado y su gestión transparente. Ese era el primer compromiso que teníamos. El segundo compromiso que habíamos establecido en aquel momento tenía que ver más con que no se utilizara el poder en favor de los intereses particulares, ni para comprar o acallar opiniones. En eso tú sabrás mucho más que nosotros. En el punto tres se comentaba que la autoridad sería ejemplo de honestidad y capacidad, es decir, un gobierno honesto y capaz. En ese punto hacíamos un énfasis de que representara la herramienta pedagógica más importante de comportamiento nuestro gobierno. El punto cuatro tenía que ver con la plena existencia de Estado de Derecho, en donde si no existe Estado de Derecho, ¿de qué sirve todo lo demás? Y el punto cinco tenía que ver con que el gobierno tuviera una visión de largo plazo con participación ciudadana. En síntesis, en esos cinco puntos tratábamos de resumir los elementos que hicieran palanca. Hoy el asunto que nos compete bastante y que es en el que estamos enfocados principalmente, es el asunto, el primero, es el asunto de que el dinero público será sagrado y su gestión transparente. Y estamos enfocados precisamente en el tema de transparencia. Bueno, pasaron seis meses, se puede ir haciendo un corte, ¿no? Ustedes lo han hecho. Bueno, primero, hemos tenido ya un par de reuniones con el alcalde y hay compromiso formal de él y de sus directores de entregar información cada seis meses. Y cuando hablo de entregar información no quiere decir que se le entreguen al observatorio. Se trata de entregar, hacer pública la información a la ciudadanía. Nosotros próximamente tendremos una reunión donde evaluaremos lo que se ha hecho. Pero sobre todo estamos hablando de que, muy de acuerdo al primer punto de la transparencia, estamos hablando de que el gobierno necesita actuar totalmente transparente hacia la ciudadanía. Si se logra que la presidencia municipal transparente sus principales gastos, como viene siendo la obra pública, como viene siendo la adquisición, pero totalmente transparente de quienes concursaron, el fallo porque fue en favor de uno y no en favor de otro, las compras, todo que sea público, pues estaremos logrando que la presidencia municipal marque un precedente que seguramente dará muchos frutos a esta administración, pero también a administraciones futuras. O sea, el gran reto ahorita de los observatorios es marcar camino para trabajar de manera más, totalmente transparente de hoy en adelante. A ver, yo les menciono dos casos de los que me acuerdo en este momento. El Instituto de Cultura de León. Detectamos, y esto fue un trabajo de Zona Franca, que hay un incremento de sueldo para el director y los dos principales funcionarios que dependen de él. Y no encontramos quién lo autorizó, no encontramos quién lo autorizó el consejo actual, el consejo anterior, el ayuntamiento. Nos dicen que el acta no existe y bueno, esto violenta muchos principios, no nada más de normativos del sector público, sino hasta de cualquier organización, como un síntoma. A lo mejor no es mucho dinero, pero bueno. Y el segundo tema, esta liquidación de los terrenos, del acceso a la UNAM, que se hizo con un precio muy por encima del precio de mercado, cuando nunca se conocieron cuáles fueron los acuerdos originales entre el donador de esas tierras y el municipio de León, hace dos administraciones. ¿Esto cuenta para el análisis o no? Como síntomas. Bueno, yo creo que precisamente parte de lo que hemos estado pidiendo, no nada más a la autoridad, sino a la autoridad y las paramunicipales. También deben de tener esa transparencia para que podamos poder valorar y evaluar precisamente su trabajo y que el público pueda tener acceso a esa información. No es conveniente que se le recebe o se le guarde o se le diga, porque también no entendemos por qué tiene que gastarse un dinero con algo de lo que no está programado. En el caso de la cultura, puede tener un consejo y el consejo debe tener de alguna manera la transparencia de dar la información correcta y correspondiente. Una vez que te nombras a ti, presidente, pues tienes que ser honesto. Nosotros en estos días acabamos de hacer la presentación a los donadores de qué hicimos con el dinero, su dinero de ellos, en qué lo utilizamos, para qué sirvió, cómo funcionó, cada peso que tuvimos, quiénes nos ayudaron, quiénes nos ayudaron, para que vean que no hay ningún ingreso extraño, por sobre todo, por ejemplo, de una parte gubernamental. Entonces, tenemos que ser transparentes y yo creo que las dependencias del gobierno municipal también deben de ser. Es, como dice, es un dinero sagrado. Sí, mira, quiero añadir, Arnoldo. Hemos identificado que dentro del compromiso que hicimos con el presidente, la transparencia era el primero y el segundo era un sistema de rendición de cuentas, dentro del primer principio, que era cuidar que el dinero es sagrado. Cuidar que el dinero se utilice para el desarrollo de las personas, porque conociendo su origen, sea cual sea, federal, estatal o municipal, será utilizado en beneficio de las personas. Si trabajamos en el sistema de rendición de cuentas, creemos que vamos a entrar en un tema muy complicado, porque los sistemas para poder generar tanta información y poder rendir cuentas puede ser que nos lleven el trienio. Sin embargo, si trabajamos en transparencia, consideramos que estamos hablando con la madre de la rendición de cuentas. Al ser transparente, simplificas tremendamente una gran cantidad de cosas que tendrías que haberlas hecho mediante un sistema de rendición de cuentas. Tú acabas de decir... Y conviertes a toda la ciudadanía en auditores. Total y absolutamente. No solo transparentas cifras, transparentas acciones. Si en un concurso, en una licitación pública, es abierta, es transparente, se ve claramente por qué Juan Pedro Luis ganó, se sabe cuál es la relación que tiene Juan Pedro Luis con los funcionarios o con los demás, los sistemas de rendición de cuentas empiezan a pasar a segundo término. Pero si ni eso se tiene, entonces hay que maquillar después toda aquella información para poderla vaciar a sistemas de información. De algo estamos seguros, que inhibiendo la corrupción generamos progreso. Que si la corrupción sigue, frenamos la libre competencia, frenamos el progreso y perpetuamos la pobreza. No podemos andar resolviéndoles a los pobres... Y perpetuamos la corrupción porque al haber impunidad, pues ya ningún partido político se anima a entrarle. La madre de la impunidad es la corrupción. Bueno, Adorno, hay un tema que a lo mejor suena un poco cursi decirlo aquí, pero cuando se habla del presidente municipal o se habla de los diputados o los regidores o los síndicos, siempre se dice nuestros... bueno, ellos se dicen nuestros servidores públicos. Entonces, se supone que un servidor público está para servirnos a nosotros, pero la realidad es que conforme ha pasado el tiempo, ha dado la vuelta de tal manera que ahora nosotros les servimos a ellos. Y de acuerdo a lo que hace un momentito estábamos viendo la transparencia... No le veo nada de cursi a eso, estás dando el clavo, ¿no? Es el clavo, pues, por eso la transparencia prácticamente es una obligación. Y hace un momentito hablé yo de transparencia en inversión pública, en las compras, pero también estamos hablando de transparentar la nómina, que ayudaría a esos efectos como los que tú acabas de comentar. Y estamos hablando de transparentar el gasto en recolección y... En todo lo relacionado con la basura, transparentar lo que pase con aspectos de la policía y transparentar parques y jardines y al lugar público. Que si tú te fijas, pues, abarca las principales áreas de la presidencia municipal. Yo pienso que esas cinco o seis áreas representan el 80% del gasto de la presidencia. Si eso se transparenta totalmente, pues, yo pienso que los resultados para Leo serán otros. Dejen comentarles una cosa. Ustedes hacen un recuento de la seguridad en la ciudad tomando como fuente a los medios de comunicación. Es el reporte que cada mes nos entregan. Es el dinero gráfico. ¿Por qué no también tomar como fuente lo que los periódicos denuncian en otras materias, o los medios de comunicación en general? Y menciono otro caso, esto que encontramos en el concurso de los contratos de limpia y de seguridad de los edificios municipales, donde detectamos dos cuestiones. Una, pues, que un contrato había ido a una empresa respetable y eficiente, pero propiedad de unos sobrinos políticos del alcalde. Y dos, lo más delicado, que otra empresa estaba conformada por prestanombres, por empleados de la primera empresa. Y cuando le preguntamos a algunos de los miembros del ayuntamiento, dijeron que eso no importaba, que lo que importaba era que dieran el servicio, que no les importaba de quién era la empresa. Cosa que se me hace muy delicado, porque un día van a contratar quién sabe quién, ¿no? Esto, ¿cómo lo están viendo ustedes? Incorrecto. Y o incorrecto, porque la transparencia es clara, es un vaso nada más que no tiene, más que solamente ser transparente. Y ese tipo de acciones ocultan y pueden ocultar cosas más graves el día de mañana. Entonces, cuando eres sensato, como decía ahorita Jesús, haces una licitación, se viene, se revisa, se hace, se le otorga a quien realmente lo merece. Y bueno, pues ahí sí tiene algún parentesco, no tiene un parentesco, ya viene con tiempo atrás trabajando y es el más adecuado, pues qué bueno. Pero si no es el más adecuado, tampoco no tienes por qué meterlo, ¿no? Pero tendría que estar en una declaración 3 de 3, ¿no, Luis Alberto? Por supuesto, por supuesto también. Bueno, tenemos el otro hecho, que es que declararon reservados los contratos de la empresa Portos. Y esto ya generó un conflicto entre dos síndicos del ayuntamiento. Incluso ya hay una disputa por ver quién le da los servicios a la ciudad de vigilancia electrónica, ¿no? No amerita que el observatorio participe con una opinión sensata para orientar estas cosas. Pues precisamente ahí es donde hablamos de transparencia. O sea, si hay dos empresas o tres o cinco que están dispuestas a prestar el servicio, pues habrá que transparentar qué ofrece una, qué ofrece otra, en fin, qué ofrecen todos y por qué se va a tomar la decisión de elegir una y no elegir las demás. Eso es sumamente importante. A la sociedad, con la sociedad desinformada se juega mucho. Recientemente salió a la luz pública que el servicio de recolección de basura, ahora que se dio a dos concesionarios, en lugar de los concesionarios anteriores, subió un 100% el costo. En una de ellas, además. En una de ellas. Pero hace más tiempo, cuando se cambió de un relleno sanitario a otro, de un día para otro, el haber llevado la basura ahí a la salida de Lagos, en lugar de aquí a la salida de San Francisco, que evidentemente ya aquí ya no se podía seguir, pero se necesitaba buscar un lugar adecuado. De un día para otro subió 500% y nadie lo supo. El costo anterior de confinar, o sea, de enterrar basura en el relleno sanitario interior era entre 12 y 13 pesos. Y el costo inicial de confinar la misma tonelada en el nuevo relleno sanitario costó alrededor de 60. Entonces, y esos son datos ocultos a la ciudadanía, pero que al final de cuentas le restan recursos al municipio, o nos restan recursos a los rioneses. Tu razonamiento un poco es que ahora por lo menos fue un tema que se debatió públicamente y en aquel entonces ni siquiera... Pero se debatió públicamente, pero después de un año, año y medio. Claro. Y al principio se decía... Es que no conocíamos la cláusula secreta esa de la indexación al tipo de cambio. Ahí sí nos sorprendieron a todos. Bueno, ¿qué sigue con este tema? ¿Seis meses rendirá un informe el alcalde y ustedes lo evaluarán? Sí, por supuesto, porque ese es el compromiso que tuvimos. Y en ese sentido tendremos que hacer. O sea, hay cosas que ha cumplido la declaración de 3 de 3, la mesa ciudadana de seguridad y justicia. Pero ahora sería bueno también conocer la de las esposas, ¿no? Por supuesto. Porque ahí se pueden ir muchos datos. No acaba uno nunca con estos temas, ¿no? Pues es un tema que algunas veces nos sentimos así un poco medio raros por lo siguiente, ¿no? Invitamos a la gente y por eso queremos que la gente escuche el por qué tiene que ir a cuidar un peso. Porque un peso puede representar la seguridad para esa persona, puede representar el llevarle una vialidad, puede representar el llevarle un servicio de agua potable, puede representar muchísimas cosas. Entonces, atrás de cada peso tenemos que estar todos pendientes de que se cumpla con la verdadera vigilancia de ese dinero. ¿Van a estar pendientes del nuevo programa recientemente anunciado de desarrollo social que interviene en Estado y municipio, particularmente, bueno, aquí en León? Sí, sobre todo que tengan equidad en el sentido de la gente que tiene que recibir determinadas características. Si va a tener que recibir agua potable, que sea adecuada. Que si va a recibir una vialidad, también que sea la adecuada para ellos. Porque también ahí encontramos otro problema, la regularización de la tierra. Y es un tema que traemos ahí pendiente. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de lotes no están regularizados. Pero también tenemos que tener el cuidado, y los candados deberá tenerlo el municipio, de que las zonas aledañas no sufran ahora los valianos terrenos con las obras que se deban realizar tranquilamente y el costo de la especulación es todavía peor o mayor. Un tema que no tiene nada que ver con esto, pero creo que también es importante. Estamos recibiendo información a cuenta gotas de lo que pasa con el compromiso con la empresa española que va a hacer el acueducto desde la presa de Río Verde. ¿Cómo se llama la presa? Sí, 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 pero el zapotillo hacia León. Primero se dijo que no pasaba nada con que estuviera quebrada. Hoy empieza a verse que si falla, hay, no sé, especificaciones jurídicas que al municipio lo rescatan. Pero al final de cuentas esto es un problema donde estamos a expensas de la información que tienen los funcionarios. No sería pertinente una observación ciudadana. Es un tema claro de transparencia. Es lo mismo que hemos hablado siempre. Mira, la transparencia te ayudaría en ese caso a poder identificar realmente si se cometió algún error o no se cometió voluntariamente o involuntariamente. Y si se cometió involuntariamente, presionaría socialmente a las direcciones correspondientes a tomar acciones. Y te comento esto en general. La transparencia no es negociable. No es negociable ante un gobierno honesto y capaz. La transparencia no es negociable. Y si empieza a ser a cuentagotas o empieza a ser difícil, es porque algo hay que ocultar. Porque cuando no tiene nada que ocultar, no hay ningún problema. Puede haber errores, errores involuntarios. Puede haber un contrato mal ejecutado involuntariamente del que se aprende, como muchos de nosotros en las empresas aprendemos. Pero lo que no puede haber es una mala intención o una colusión de corrupción que puede presentarse. Hemos considerado que para que existan malos manejos, corrupción en sí, necesitas dos caras. La cara de quien tiene el poder y la clara de quien se presta con el poder a hacer las cosas. Es para nosotros mucho más fácil y garantizador agarrar el 20% del problema que es sector-gobierno, hacerlo incorruptible a través de cualquier mecanismo como transparencia para poder controlar el otro lado de la moneda, que es la población. Es imposible para cualquier persona en el lugar del mundo evitar que un ciudadano XY pueda corromperse o estar dispuesto a corromperse con alguien. Puedes fomentar el buen comportamiento ciudadano, pero no puedes garantizar que no va a haber. Pero lo que sí puedes garantizar es que hay un gobierno transparente y honesto, que facilitaría no sólo a él, no sólo a la sociedad, sino a él mismo, su trabajo. ¿Cuándo conoceremos el balance de estos primeros seis meses? Pues será cuando termine su primer informe. Y lo comentamos aquí. Así es. Ahorita el punto sería la invitación que queremos hacerle al público, gracias por permitirnos su espacio, para el día 28 de este mes, 8 de la mañana, Poliforum. Naturalmente es una llamada telefónica para tener el lugar adecuado, que es el 7168453, que es la oficina, y oficinas.org.mx, también por correo electrónico. Pero tiene que ser una página también, ¿no? El observatorio tiene una página. Y ahí están todos los datos. Ocl.org. Ocl.org.mx. Sí, yo creo que no sé si es que todo el mundo puede entrar al Observatorio Ciudadano y ahí ya checar teléfonos, datos y todo. Es correcto. Para reservar lugar. El evento es la presentación de... Jueves. Cuentas claras. Jueves 28. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Otro día hablamos de la seguridad, ¿les parece? Ya no lo sé. Ya tendríamos más. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a Eliseo Martínez, a Jesús Aguilena y a Luis Alberto Ramos, que como siempre vengan a platicar de estos temas aquí, con toda apertura. Vamos a seguirle.